Es una época que no hay producción, ya hoy en día las frutas ya son casi frutas que se ha guardado en la cámara. Hasta que no venga ya el ombligo, son cosechas todavía ya que está guardado. Estamos hablando de cajones de naranja, ¿a qué precio hoy? Y hoy en día hay tamaños chicos de 400 hasta 480 al cajón, más o menos de 25 kilos de fruta. Estamos hablando de más del doble de lo que sobre final de año salía, que estaba en 140, 150, el mismo cajón. Y sí, la verdad que en este momento más o menos triplicó de la época habitual, ¿no? Bastante amargo se ha puesto para los bolsillos al menos. Sí, la verdad que es una naranja amarga. La sequía también viene a agravar este cuadro de situación, ya están diciendo los productores en la zona de Mocoretá, que, bueno, se viene una época difícil. Sí, la verdad que donde hay citros dice que no lluvió una gota, así que imagínense, están teniendo problemas, ¿no? Hasta el mes de abril al menos. Y sí, esperemos que llueva enseguida para que la planta pueda tener floración sin problema, ¿no? ¿Qué pasa con la naranja? Y no sé lo que está pasando, porque nosotros nos proveemos de Montecasero, pero en este momento allá está muy caro. Y bueno, y no sé, parece que están mandando a exportación, dice, y no le sirva a ellos vendernos a nosotros. Y después le venden a los paraguayos, a los brasileros, a todo eso, y nosotros nos quedamos sin nada. Así es que estamos ahí. En este momento, ¿su puesto no tiene nada para vender? No, no, no tenemos naranja. Pero la otra semana posiblemente podemos traer mandarina. Igualmente, lo que se estaba consiguiendo de naranja está muy caro. Muy caro, muy caro. Sí, la gente está dando vuelta y vuelta porque hay otra fruta más barata. Por ejemplo, está la manzana, pera, banana, esas cosas. Entonces hay diferencias, sandía también. Hoy conviene cualquier cosa a menos la naranja. Menos naranja, menos naranja. ¿A cuánto se estaba consiguiendo el cajón? Y allá hasta 400, 450, ahora. Ahora nosotros en noviembre, diciembre conseguíamos naranja acá a 140, 150 pesos. Sí, no, pero no, no, no. Pasó mucho tiempo. Ya ahora es muchísimo la diferencia.